Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la Municipalidad una vez más. Bueno, esta vez para promocionar el lanzamiento de la campaña de Día Verde, habíamos hablado la semana pasada con vos, algo adelantamos en tu programa de Radio de la Tarde, la Municipalidad de Salto empieza a fomentar y a trabajar un programa de recolección diferenciada de residuos, se va a implementar todos los días miércoles como prueba piloto en un radio de 20 manzanas céntricas de la ciudad. La idea que tenemos, ahora voy a decir las cachas cuáles son, la idea que tenemos es que empecemos a hacer separación de residuos en origen en cada casa, en cada hogar y cada comercio saltense y que los días miércoles por la mañana ese residuo va a ser recolectado en forma diferenciada por nuestro servicio de recolección de residuos en un camión diferenciado del resto de los residuos que es justamente lo importante y la piedra angular del programa. Que todos los residuos que sean recolectados como fruto del programa Día Verde sean separados, recolectados también en forma separada y llevadas a la planta de procesamiento de residuos para que puedan ser en ese momento sí discriminados por corriente de residuos y después se puedan comercializar por parte de la cooperativa de trabajo que funciona en la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. El radio de manzanas comprende desde la avenida Mitre hasta la calle Moreno y desde la calle Viamonte y la continuación creo que es Viamonte-Lavarría y Profesor Montes Balcarce. Así que ese radio de 20 manzanas va a ser afectado a la recolección diferenciada todos los miércoles a partir de este miércoles 18 por la mañana. Así que bueno, esperamos contar con la participación de la mayor cantidad de ciudadanos posible y aprovecho para decir que vamos a ir trabajando a hacer un acercamiento persona a persona con los comercios y algunos vecinos de este radio de manzanas para darle la impresión nuestra, explicarle de qué se trata y sumarlos a todos los que podamos sumar para este emprendimiento que creemos que tiene que ser exitoso. ¿Los residuos van en alguna bolsa de algún color especial o no? En una primera etapa nosotros vamos a ir entregándoles a los vecinos bolsas color verde para poder identificarlas. Y la idea es que si el vecino puede colaborar comprando también esas bolsas, que lo haga. Va a ser la mejor forma de identificarlo para que no se mezcle después con alguna otra bolsa del servicio de recolección común. ¿Qué pasa con aquellos vecinos a donde no llegan los puntos verdes? ¿Pueden comprar las bolsas color verde y acercarlas de todas formas a esos puntos? Sí, por supuesto. Todos los vecinos pueden colaborar. El municipio viene trabajando este programa, que es el programa Salto es Tuyo, desde hace ya 4 años, desde 2018. Este programa se inició con la educación ambiental, todos sabemos el trabajo que se hizo en las escuelas. Y luego de la educación ambiental y de hablar con los chicos para explicarles de qué manera se puede comenzar a hacer la separación en origen, empezamos a trabajar con las campanas verdes en cada escuela, que luego se hizo extensivo a las plazas y espacios públicos de la ciudad. Es decir, cualquier persona puede ir haciendo separación en origen y llevar la bolsa verde o no, eso queda a elección y la comodidad del habitante de la ciudad, a las campanas verdes. Sí creemos que para hacer, como dije recién, una mejor recolección, es bueno y es importante que la identifiquemos en esta primera etapa al menos, que sea color verde si es posible. Habla de primera etapa, ¿cuáles son las siguientes? No, es hacer una extensión. O sea, queremos hacer una evaluación. Yo soy bastante detallista con la cuestión del peso, del material que se va a separar. Creo que vamos a hacer un seguimiento importante en la planta para poder saber qué corriente de residuos tenemos, qué cantidades se recolectan, de qué manera después se puede comercializar. Hay una idea de trabajar un poquito más cerca con la cooperativa para poder obtener una mejor calidad del material y un mejor precio al ser vendido. Que eso es una de las cuestiones que también tienen las cooperativas cuando comercializan el material. Si no es de buena calidad, tiene un menor precio. Si es de buena calidad, tiene un mejor precio. Y además, después tenemos la idea de empezar a hacer algún tipo de sinergia con algunas empresas y también con algunas industrias que trabajan con plástico para ver si podemos empezar a llevar, esto es el final de la cadena, llevar un poco de plástico para obtener con este mismo producto que recuperamos, algo de economía circular y tener un producto final. Algo que podamos empezar a mostrar al ciudadano de Salto, que la recolección del residuo, la separación que le pedimos y el esfuerzo que le pedimos, tenga un correlato con algún producto en particular que lo podamos mostrar. Creo que ese es el camino. Y para hacer algo interesante realmente tenemos que empezar con un diagrama, como te decía yo el lunes pasado a vos, acotado, ir midiéndolo para ver cómo reacciona la gente y de qué manera podemos seguir estimulando. Creo que el rol de ustedes es central también en esta cuestión. Una pregunta, ¿qué pasa si yo de mi casa, que no está dentro de ese radio, quiero separar, lo pongo en una bolsa verde, lo pongo en la puerta de mi casa porque no puedo llegarme a ningún lado, lo van a recoger igual, ¿ayudo, no ayudo, complico? En realidad todavía, si no está englobado dentro del programa de las 20 manzanas, la única opción que tenés es cuando puedas llevarlo a alguna de las campanas, a alguno de los puntos del programa. Lo bueno que tiene el residuo, está bueno, me lo he preguntado porque aprovecho por decir esto, lo bueno que tiene el residuo que se separa para recuperar es que no es residuo orgánico, siempre estamos hablando de inorgánico, papel, cartón, plástico, metal, vidrio, todo lo que no se pudre ni se pone feo. Entonces no genera olores, uno lo puede separar, tenerlo en su casa y esperar la oportunidad más propicia para después poder llevarlo a algún lugar. Por ahora el comienzo de la campaña es ese, el proyecto en realidad es lograr en un futuro, y esperemos que sea lo más próximo que podamos, tener una ciudad donde tengamos un día particular para hacer toda separación de residuo en origen y que toda la ciudad pueda separar y sacar solamente ese día el residuo reciclable. Eso es a futuro y es una de las condiciones por las cuales yo tomé a cargo la dirección de ambiente, llevar adelante este proyecto.